Con la entrega de la certificación Escuela Sustentable a primarias, secundarias y preparatorias, así como reconocimiento a docentes que formaron parte del Programa Educación para la Sustentabilidad, el Gobierno del Estado conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental, un tema vital para el titular del Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal. Las Secretarías de Desarrollo Sustentable, Educación, de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán se sumaron a los festejos de este efeméride internacional con la encomienda del mandatario para hacer un llamado a fortalecer un estilo de vida en pro de la ecología y el buen manejo de recursos. La titular de Desarrollo Sustentable, Saida Rodríguez Gómez, añadió que como resultado de ese compromiso se otorgaron calendarios de actividades en favor del medioambiente y material didáctico a 135 docentes. Asimismo, destacó el trabajo hecho en cada plantel para propiciar creación de huertos orgánicos, proyectos de información ecológica y acciones de reciclaje. Notivisión Gracias. 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 Gracias.